Muchas gracias a Sigüenza Arte por organizar esta exposición. Después de todo lo que hemos vivido de los últimos meses, yo creo que es una alegría poder volver a abrir espacios públicos y poderlos llenar de cultura y de arte. Creo que Sigüenza está en un momento magnífico, con proyección en muchos sentidos. Tenemos que enmarcar todo, y lo venía hablando ahora con Javi, en las celebraciones que a partir de ya estamos haciendo, y esta es una de ellas para nuestro noveno centenario, que será en 2024. Y también y sobre todo para ese camino que nos hemos propuesto andar, que va a ser largo y dificultoso, pero que es que Sigüenza se convierta en patrimonio de la humanidad. Con lo cual, por mi parte, dar la bienvenida a esta exposición que va a venir seguida de otras tres. Hoy es la de Teresa, pero vendrá Emilio Fernández Galeano, vendrá Máximo Robisco y vendrá Dimas Fernández. La verdad es que artistas propios de nuestro propio patrimonio, según Tino, a los que le vamos a dar valor en esta ermita de San Roque. Por mi parte, nada más, Javi, de verdad, gracias a Sigüenza Arte por brindarnos esta posibilidad al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento, ya sabéis, que en todo lo que sea cultura y arte, y más a partir de ahora en esta andadura que nos hemos marcado, pues siempre va a estar de vuestro lado. Muchas gracias. Gracias.